Gracias por ver el video Creo que esta charla viene muy bien con la iniciativa de Andrés de poner en marcha esta asociación que creo tan necesaria para difundir y para fomentar la cultura de Albelda y dar a conocer más Albelda no solo la historia de Albelda en Albelda sino fuera de Albelda que sería lo excepcional y como veremos ahí todavía quedan muchas lagunas, muchísimas dudas y mucho por hacer todavía en historia de Albelda y que por tanto creo que entre todos debemos ayudar a colaborar y a seguir investigando sobre este patrimonio que a todos nos atañe y tristemente también como ha dicho Rosana aunque Albelda no cuente con un gran patrimonio que enseñara a los turistas, a la gente que nos visite como pudiera ser una iglesia o una colegiata porque Albelda se merecía más que una iglesia, casi una catedral por su pasado histórico pues por lo menos que lo poco que tengamos lo demos a conocer y lo potenciemos para hacer de Albelda un centro turístico y sobre todo aprovechando todo el potencial que está consiguiendo en los últimos años el Valle de Lidegua y creo que debemos aprovecharlo. Pues bien, he titulado esta charla el Monasterio de San Martín, centro político, religioso y literario en el Valle de Lidegua y aunque ya se ha hablado en otras ocasiones del Monasterio de San Martín aquí en Albelda, no se ha hecho tanto un campié en la joya del monasterio como puede ser el Códice o los otros códices. Yo no me voy a referir al Códice albeldense con este término lo voy a hacer como Códice Virgilano porque todos los códices que se escribieron aquí son albeldenses y por tanto no tendría sentido referirme a uno sí y a los demás no. Seguramente muchos códices los conozcáis esta tarde porque la verdad es que se ha investigado muy poco y casi porque apenas se conservan y porque lo poco que se conserva tampoco está en Albelda y entonces se hace más difícil investigar. Pero espero que a raíz de la asociación podamos también trabajar y seguir investigando sobre ellos. Así pues yo voy a hablar sobre todo de los códices pero como historiador siempre me tengo que apoyar en un contexto geoespacial y temporal y por eso hay que hablar primero del contexto histórico y político del monasterio de San Martín por qué se funda, por qué se funda aquí y con qué objetivos, claro. Y sobre todo porque quiero que quede claro al final de la charla que la importancia que tuvo Albelda en la Edad Media no sólo en la formación de lo que conocemos como La Rioja sino en la formación de la historia de España incluso me atrevería a afirmar en la historia de Europa y luego voy a leer algunos textos que han dejado algunos autores para reafirmar estas palabras porque sin duda no apreciamos como deberíamos lo que realmente tenemos en este pueblo. Y para ello creo que es bastante destacable la poca historiografía que hay al respecto. La última referencia que he encontrado a un estudio concreto del monasterio es del 2008 porque en la última década apenas se ha estudiado sobre la historia de La Rioja por mucho que nos cueste creer y este códice y este monasterio digamos que en La Rioja sólo ha habido dos personas investigadores y historiadores que se han centrado en él como son los hermanos García Turza el historiador Javier y el filólogo Claudio aparte de algunos historiadores locales a los que mucho les debemos como la profesora Mercedes Lázaro Tomás Ramírez, Antonino González y por supuesto también Andrés Cámara que con sus reproducciones virtuales creo que también nos ayuda mucho a comprender mejor todo ese pasado histórico y todos esos lugares que ha habido aquí en Albelda y por otros sitios de La Rioja. Y para que veáis que sí que tiene importancia fuera de Albelda este códice sobre todo se han encargado de estudiar profesores de la Universidad de León, de Burgos, de Pamplona y no sólo de La Rioja entonces creo que podemos potenciar todavía mucho más tanto el monasterio como el códice o los códices. ¿Y de qué voy a hablar? Primero vamos a hacer una localización en su contexto espacial de por qué se elige esta zona para construir el monasterio y lo que después sería el Escriptorium después hay que también hacer referencia un poco a las batallas que sitúan esta zona como uno de los principales intereses de muchos monarcas y después hablaremos del Escriptorium donde hay todos los códices o textos de los que voy a hablar porque no todos son códices y en primer lugar del Códice Gómezano de la obra de la Basalgo que no destruyó ningún códice pero sí que compuso textos de su propia autoría el Códice Vigilano el más importante de todos otro que en algunas fuentes dice que pudo haber una copia de este Códice Vigilano escrito por el propio Vigila del que después hablaré la Biblia albelense y el Iber Orbinum aunque este no es de la Escriptorium de San Martín es de Montera Turce que en la práctica era un aspedido de San Martín y luego pues unas pequeñas conclusiones para ver la importancia en conjunto y ahí os he puesto una imagen del pecado de Adán y Eva que aparece a lo largo del Códice Vigilano para ir situándonos un poco en el contexto histórico como sabéis en el 476 se produce la caída del Imperio Romano eso provoca mucha inestabilidad y mucha inseguridad política y los habitantes de la zona van poco a poco abandonando sus territorios y escondiéndose o refugiándose en las montañas y en las cuevas y entonces de ahí podríamos tener también un poco el origen de estas cuevas que bordean todo el Valle del Ilegua que podrían ser habitáculos de gente aparte de monjes y que bajarían al valle a cultivar los campos porque los campos son muy fértiles dado que están al lado de la Vega del Ilegua o podrían vivir incluso en los propios campos en poblados de madera pero sin duda con mucha inestabilidad y después vendrían el periodo visigodo que tiene muchísima importancia para el Códice Vigilano ya veremos por qué y después en el 711 comienza la invasión musulmana que llevan hasta más arriba del Ebre y por tanto toda la rioja estaría en territorio musulmán y entonces ahí comenzaría el periodo de reconquista de que los cristianos tratarían de conquistar sus antiguos territorios para instaurar sus monarquías ahí os he puesto otro mapa más concreto en el que aunque no lo veáis ahí pone Viguera 923 Nájera 923 que es la fecha clave para la fundación del monasterio de San Martín y aquí están todas las primeras batallas que tuvieron los cristianos contra los musulmanes para asentar su dominio sobre estos territorios y aquí ya vamos entrándonos en Albelda aquí tenemos parte del Valle del Ilegua donde estarían Alda, Albelda y Clavijo y porque quiero resaltar la importancia que en tan pocos kilómetros en apenas 5 kilómetros tuvo muchísimos edificios religiosos y en esta época la religión iba de la mano de la política entonces tener control religioso significaba tener control político y como veis aquí pues tenemos el monasterio de San Martín las iglesias de las Tapias Monteratulce, Castillo de Clavijo y Castillo de Vivera en apenas unos 10 kilómetros así lo que significa aparte de que era un espacio fronterizo no solo entre los reinos cristianos con Al-Andalus sino entre los propios reinos cristianos entre Navarra y Castilla como veremos más adelante y aquí esta foto que me gusta mucho que se ve muy bien todo el Valle del Ilegua bordeado por estas cuevas que tan importantes fueron para el monasterio y aquí esta imagen que me acabo de enterar que es de Andrés Cámara que estaba en Internet que es que hay que tener cuidado con lo que hay en Internet porque además he visto muchísimas imágenes que son del Códice Albeldense que pone que son de otros códices o al revés entonces siempre hay que no hay que hacer caso a mucho de lo que pone por Internet y siempre hay que buscar buenas fuentes y como esta imagen no puede ser de mejor autor pues aquí tenemos en poco espacio todo lo que acabo de decir más central tenemos en Alla tenemos las cuevas de los Palomares el conjunto rupestre y todo lo que serían todas las cuevas que vendrían incluso desde Castañares de las Cuevas hasta el Monte Cantabria en Logroño que llegaría a todo el Valle del Ilegua y luego como centros religiosos tenemos el monasterio de San Pantaleón de Nalda que enseguida que en el momento fundacional pasó a pertenecer al monasterio de San Martín luego en el centro tenemos el monasterio de San Martín y aquí actualmente donde el cementerio tendríamos las iglesias de las tapias estudiadas muy bien por el profesor Urbano Espinosa del que también voy a hablar y para ir centrándonos en la época del monasterio tenemos aquí todas las tres batallas que hubo en esta zona tres batallas o dos según como se mide y según la fuente que nos lo cuente porque la primera batalla la conocida como batalla de Clavijo seguramente para que podáis presumir ventanos de Clavijo sobre todo en San Marcos que podáis decir que es un invento clarísimo porque no existió y sin embargo es la más famosa de todas pero no existió y sobre todo haciendo caso a la profesora Mercedes Lázaro que es la que más ha estudiado las tres batallas es una batalla apócrifa eso significa eso inventado que de dudosa credibilidad y se fundamenta sobre todo en que no existe ninguna referencia en los documentos de la época cuando eso no ocurría nunca porque siempre que hay una victoria militar siempre se intenta plasmar en los documentos para dejar claro que nosotros hemos vencido y como no existe ninguna referencia prácticamente se descarta su existencia pero sí que es muy importante porque destaca el pensamiento de la época de la mitificación de muchos episodios como podría ser en este caso esta batalla comenzaría cuando el rey Ramiro I como ya sabéis a quien se estaba pagando el tributo de las cien doncellas al emir de Córdoba y el monarca Ramiro I se niega a seguir pagando ese tributo porque llevaba pagando ya más de 100 años y entonces a él le parecía abusivo porque se entregaban 50 vírgenes 50 mujeres vírgenes nobles y 50 plebeyas lo que era totalmente insostenible y entonces también él tiene ese valor de rentar al emir de Córdoba sobre todo porque hacia el año 840 aparecen los restos del apóstol Santiago en Galicia entonces los monarcas siempre tratan de justificar su poder territorial en el poder divino y entonces qué mejor manera que potenciar su poder regio invocando a un apóstol recién descubierto porque ha aparecido para apoyarme en mi reinado y por tanto vamos a luchar contra los moros y vamos a vencer porque para eso nos ha elegido el apóstol Santiago y para eso hay que crear toda una serie de batallas y de episodios donde aparezca el apóstol como es este caso entonces como recogen las fuentes porque tampoco hay que hacer mucho caso a las fuentes porque siempre se exageran y hay que andar con pies de plomo y por eso el rey Abderramán II según recogen las fuentes envió a 200.000 combatientes mientras que los cristianos eran muchísimo menos porque solo eran 30.000 imaginaros en el castillo de Clavijo 230.000 personas luchando con todos los caballos y todos los animales y con todos los campamentos que tendrían que formar y todo era algo descabellado e imposible pero esto viene a remarcar siempre la supremacía que intentaban transmitir los musulmanes pero también cuanto más poderoso es el enemigo mayor es nuestra victoria porque somos menos y hemos podido contra ellos entonces y si además nos ayuda el apóstol Santiago pues mucho mejor y además tampoco es cualquier santo ni nada es nada menos un apóstol que un apóstol estuvo con Cristo en sus últimos momentos en su predicación y en todo entonces estamos hablando de que Ramiro I es el escogido por Dios para llevar a cabo esa labor de reconquistar el valle del Ebro y el valle de Lidegua y entonces ¿qué ocurre? que en esta batalla derraman II desde luego que vence a los cristianos a las tropas de Ramiro I vence en Clavijo y entonces el rey hundido se va se retira tras perder la batalla se retira al monasterio de San Prudente de Montaraturce y mientras dormía se le aparece el apóstol Santiago le da ánimo y le dice que al día siguiente en la batalla final iban a vencer la batalla final se fecha en el 21 de mayo del 845 y así fue todos estaban luchando las tropas y de repente se aparece el apóstol Santiago sobre un caballo con una espada en la mano con un estandarte blanco en la otra mano y en el estandarte había una espada roja que todos conocemos en el lugar que se apareció hoy en día está la basílica dedicada al apóstol Santiago con una enorme cruz y ahí se cree que se dice que apareció en ese lugar al lado del cerca del castillo de Clavijo entonces lógicamente los cristianos vencen y ahí tiene el monarca de Asturias tiene todo su prestigio regio su prestigio social para que para no temer a los enemigos y bueno luego poco a poco se fue creando toda la imagen de Santiago incluso se instauró el voto de Santiago que fue un impuesto que se tenía que pagar a los monasterios para engrandecer la figura del apóstol que es que me ha sorprendido mucho la fecha porque duró hasta el siglo XIX cuando la abolieron las cortes de Cádiz en 1810 entonces estuvo casi mil años en vigencia y no solo eso sino que después de la guerra civil Franco reinstauró el voto de Santiago y se estuvo pagando hasta hace cuatro días y la segunda pasando a la segunda batalla conocida como la primera batalla de Albelda no debe tener mucha importancia fue apenas un episodio un enfrentamiento entre los musulmanes y los y los cristianos pero ahí sí que recogen las fuentes que el que el jefe árabe Musa o Musa según se lea en las fuentes fue herido con 35 lanzazos pero pese a haber sido herido tantas veces siguió en la batalla y entonces al final bueno al final vencieron los cristianos pero ahí también se magnifica un poco esta batalla dándose poder a los musulmanes temblorando tú bien y ya por último la última batalla la la más importante de las verdaderas que también se le conoce como el Monte de la Turce ocurre cuando Ordoño I el rey asturiano se dirige a Vasconia a sofocar un levantamiento de los habitantes de la zona y se entera de que Musa quiere atacar la reta guardia de sus tropas y entonces lo que hace es se para se para en el Monte de la Turce y entablan el enfrentamiento en días posteriores una vez que vence a los musulmanes destruye totalmente la ciudad de Albelda o Albaida que había fundado el propio Musa en el centro de los 840 y 844 entonces Albelda solo tendría una primera existencia de 15-20 años con un castillo que abría en la peña desde donde los musulmanes vigilarían a los cristianos y eso arrasaría totalmente también simbolizando que hemos vencido a los musulmanes y entonces arrasamos todo lo que ellos nos han dejado y entonces sobre eso se fundaría después la posterior Albelda ya cristiana y bueno para ver un poco todos los elementos que estoy citando todos los polos que estoy citando he puesto aquí algunas fotos para que veamos sobre todo por qué se eligieron esos lugares para controlar el territorio por ejemplo aquí el castillo de Vigueras que estaría aquí arriba que están aquí arriba los restos podemos ver todo el valle y si nos atacaban por supuesto que podríamos defendernos aquí tenemos el castillo de Clavijo que sin duda es otro lugar que excepcional para vigilar porque se controla todo el valle de Lidegua más allá del Ebro y más allá de los Montes Cantabria incluso aquí he puesto esta imagen de los restos actuales de Monteraturge que si no lo conocéis aprovecho para animaros para que vayáis el domingo porque de verdad que merece la pena pero es muy triste que esté en estas condiciones y aquí las vistas desde el castillo de Nalda que sería el heredero de Albelda sobre todo ya en la edad moderna no en las medias y que también fue importante porque desde allá se ve todo el valle de Lidegua de todas las peñas y todo hasta también más allá del Ebro y sobre todo yo creo que está la mejor vista de Albelda que pueda haber si no digo esto las cantidades son malas y ya en cuanto a la fundación del monasterio aquí hay muchas teorías y muchas cosas que no se saben y según los autores que sigáis o no unos dicen unas cosas otros otras entonces voy a intentar hacer un poco un resumen y las tres teorías principales que hay es que fue una fundación ex novo una fundación desde cero nueva algo nuevo que quiso el rey fundar aquí o fue una fundación una potenciación de una realidad cenovítica previa es decir cogiendo a los monjes que había por esta zona juntándolos a todos y dándoles una organización y una estructura o fue un monasterio nuevo con la presencia anterior de estos monjes trayendo también monjes de otros sitios para hacer un monasterio más grande que ello es con la teoría que me quedo porque bueno luego veremos por eso y como dice el profesor Urbano Espinoza por ejemplo hay muchos que hablan pero yo por cercanía con él en el que existían los elementos supervivientes de un senovio y sencillamente fueron aprovechados por Sancho Garcés de ahí la ubicación notablemente extraña por incómoda y teóricamente disfuncional que muestra la elección de emplazamiento para el monasterio de San Martín es decir que ocurrió se construyó un edificio nuevo se cogió lo que ya había y se consideró que eso era el monasterio porque ya sabéis que estaban en las cuevas seguramente pues con escaleras y estructuras de madera que hoy no nos quedan nada y eso sería el monasterio en un lugar tan extraño o que entonces y luego como todos sabemos el monasterio de San Martín se funda o el documento fundacional se argumenta por gracias a la victoria de a la conquista del castillo de Viguera pero que se fundó antes o después de la victoria antes de la conquista del castillo pues para eso tenemos un documento fechado el 1 de diciembre del año 921 que en el que 204 monjes eligen a un abad de nombre Pedro que le prometen obediencia esta obediencia era estos monjes venían del monasterio de Cardeña entonces esta obediencia que fue en Cardeña para para obedeciendo al monje que se irían al abad que se irían con él a donde fuera sabiendo ya que se iban a ir a otro sitio o lo firmaron aquí en Albelda eso todavía eso no está del todo claro o por lo menos yo no lo tengo nada claro y entonces este documento tendría como previsión estratégica la conquista de Viguera y Albelda por parte del monarca Sancho Garce y habría sido suscrito para fundar San Martín entonces lo pudo fundar el rey antes o pudo tener la intención de fundarlo antes sabiendo que él quería conquistar Viguera y sabiendo que quería fundar un monasterio puede dejar ya el documento preparado para que una vez que se conquiste Viguera empezara ya la construcción porque sobre todo si hacemos caso a las fuentes aquí tenemos a nuestro San Martín que todos lo conocéis haciendo caso a las fuentes el castillo de Viguera se conquista el 11 de noviembre del año 923 el día de San Martín pero la inauguración o la consagración del monasterio o la visita incluso del rey y de la familia real sería el 5 de enero de 924 lógicamente en menos de dos meses no se puede levantar una construcción ni fundar un monasterio entonces yo casi estoy convencido de que ya existía previamente un algo por lo menos algo aunque no se llamara monasterio o como fuera y que oficialmente ya queda inaugurado consagrado el 5 de enero del 924 en honor a San Martín y aquí os pongo el mapa con el lote fundacional del monasterio porque ya sabéis los monasterios no se fundaban hacíamos una casita y una iglesia y ya está un monasterio era mucho más que eso tenían todos los monasterios tenían que llevar un lote de tierras y con las tierras iban también sus habitantes porque no podían los habitantes de esa época no podían cambiar de pueblo ni se podían ir de aquí para allá dependían de un señor y sus hijos iban a depender de los hijos de su señor y así continuamente durante toda la edad media y entonces necesitaba un territorio y unas explotaciones agrícolas de las que sustentarse y de las que alimentarse porque un monasterio aparte de tener campos y animales también recaudaba impuestos tenía molinos tenía pastos y tenía muchos elementos para subsistir autónomamente y se le da por lo que en el documento fundacional se recoge este mapa que sería más o menos todo lo que es hoy el territorio de Albelda pero también el monasterio de San Pantaleón en Nalda y la villa de Albelite y la unión y luego todo esto se iría expandiendo y extendiendo por el interés de la monarquía porque el rey y sobre todo la viuda del rey porque el rey Sancho Garces I muere en el 925 apenas un año después de fundar el monasterio pero es su viuda y sus hijos quienes sí lo han potenciado este monasterio porque les interesa y les beneficia entonces van a ir dándoles más posesiones a lo largo de la rioja y aquí tenemos todo lo que tiene todo lo que tuvo Albelda hasta el 985 que ya es cuando se habrían escrito ya todos los códices de los que luego voy a hablar y sobre todo vemos el espacio fronterizo con Castilla y al Andalus que estaría por abajo y sobre todo en esta época en esta primera época fundacional donde se donde se dirigen estas estas donaciones son hacia Nájera porque ya existe el monasterio de San Millán y lo que se intenta es dar al monasterio de San Martín terrenos o explotaciones agrícolas cerca de ese monasterio que se sabe que en el futuro va a tener muchísima importancia que tuvo y luego ocurrirá el caso contrario cuando se conozca la importancia de Calahorra se dirigirán las donaciones hacia el sur de la rioja más hacia Calahorra y bueno ya en cuanto al descriptorio poco se sabe de él se conoce tuvo una intensa actividad pero no sería hasta el año 950 cuando tenemos el primer documento que acredita la actividad del monasterio entonces antes no sabemos si ya se estuvieron copiando códices o simplemente si se estuvo organizando la biblioteca o se estuvieron recopilando códices de otros monasterios para formar esta biblioteca pero sin duda para que haya un escriptorio tan importante con tanta actividad sin duda tiene que tener detrás una base de códices una base bibliográfica muy importante y sobre todo porque también los monasterios hacían intercambios de códices y demás entonces de ahí también que se conozcan los códices que tienen unos u otros monasterios y luego solo conocemos cuatro escribas de este monasterio o cuatro amanuenses escritores a mano que también se emplea el término amanuenses y luego también habría destacar la importancia o el prestigio social o el prestigio entre sus compañeros que tendrían estos escribas porque de los cuatro que tenemos de los cuatro que tenemos aquí que conocemos el nombre por lo menos tres llegaron a ser el abad del monasterio de San Martín y aquí tenemos según a quien leamos a Virgila o a Gomesano y luego vamos a ver quien puede ser y quien tiene más argumentos para ser y aquí tenemos una de estas reproducciones que hace Andrés tan buenas tenemos lo que él cree que podría ser el escritorio dentro del monasterio rupestre en las cuevas pero como vemos es un lugar muy pequeño entonces no habría muchos monjes sino un monje y como mucho algún ayudante como podría ser el García con Virgila que se conoce el nombre y se sabe que fue su ayudante pero no sería muy grande y sobre todo lo principal de un escritorio sería que tendría buena luz y bueno empezamos ya con el primer códice el códice Agomesano que lleva el nombre también de su autor de Agomesano que también después de escribir este códice fue abad fue elegido abad por sus compañeros por el prestigio que le había dado este códice y tenemos siempre en mente el códice albeldense como el códice vigilano pero es que este tampoco tiene menos importancia que el vigilano porque no tiene tantos colores ni tantas miniaturas que le puede dar tanta calidad al códice pero sin duda también es una obra muy importante en la época y sobre todo porque lleva el nombre de Albelda a Francia por toda Francia porque este porque que lo encargó fue un personaje muy importante en Francia y Albelda está sin duda vinculado a él y aquí os he puesto la catedral la catedral de Lepuy-en-Belay que sería la catedral del obispo que encargó este códice que lógicamente no tendría mucho que ver la catedral que él vivió con esta catedral porque se expandió luego pero sin duda la importancia de esta ciudad en aquella época ya tuvo que ser bastante grande y también para daros un poco envidia a los de Albelda por no tener estas construcciones y aquí ahora hablando un poco más de Gomesano de Gotescalco que es el obispo de Lepuy que fue quien encargó este códice solo he encontrado esta imagen suya que se ve un poco mal pero se le ve por lo menos al que va con él se le ve con el hábito de peregrino este hombre sin existir todavía camino de Santiago fue la primera persona o la primera vez que se recorrido este trayecto que hoy conocemos como camino de Santiago entonces nos podríamos atrever a afirmar que Albelda está estrechamente vinculado con el camino de Santiago desde sus orígenes o que el monasterio o que el camino de Santiago incluso le debe su origen a Albelda porque seguramente si no hubiera existido este monasterio este obispo no habría ido hasta Santiago porque él aunque fue a visitar a Santiago también tenía el interés de llevarse para su diócesis este códice sobre la Virgen María del que él era muy devoto mucho más que de Santiago entonces sí que os voy a leer todos los títulos que tuvo este hombre para que veáis que no estamos hablando de cualquier peregrino ni de cualquier persona fue monja yaba del monasterio de Santiago de Alfredo hasta que fue consagrado obispo de Danitium que es la diócesis y la capital es de Puy en el año 936 obispo de Puy príncipe de Belé y conde de Briode canónigo de San Juan Brivatense por sus títulos estaba exento de la jurisdicción del obispo de Borges esto es que tenía territorios en la diócesis de otro obispo pero no le no le tenía que rendir cuentas al porque tenía el derecho de que él estaba por encima del otro y gozaba el uso del palio por especial privilegio que el palio solo lo puede utilizar el papa y poca gente más y tenía el derecho incluso de acuñar moneda y de presidir el parlamento y el parlamento solo lo presidía el rey eso ha sido así hasta el siglo XIX así que este hombre que podía presidir el parlamento estamos hablando de alguien que se asemejaba mucho al rey entonces era la segunda personalidad de Francia solo por debajo del rey pues este personaje estuvo en Albelda y gracias a la zona de este monasterio vino aquí y eso significa que Albelda ya se conocía en el extranjero y se conocía su biblioteca y los códices que tenía y aquí os he puesto el recorrido que hizo este este obispo desde Lepuy allá en Francia vino hasta aquí en Albelda porque están recogidos todos los lugares que visitó llegaría hasta Santiago bueno entró en Albelda pidió el códice después pasa hasta Santiago y a la vuelta entró a recoger el códice que ya estaría hecho entonces estamos hablando de más de un año de viaje para desde su ciudad hasta que vuelve y el tiempo suficiente también para arruinar muchos monasterios porque este hombre no venía solo y en la documentación muchos monjes se quejan de la comitiva que le acompañaba al obispo porque se cuenta que hubo 95 personas acompañándole y no solo condes o nobles que le podían que siempre acompañaban a este tipo de gente sino que había trovadores y había todo tipo de gente y servidores y demás que les pues que cocinaran y demás además de todos los animales a los que también había que alimentar y eso se tenía que encargar el monasterio el tiempo que estuviesen visitándoles así que cuanto menos les visitaran de este tamaño pues también mejor y entonces en un gesto de decencia también de igualdad para que los monjes no se enfadaran mucho incluso el propio abad Dulquito cedió su cedió su celda a este obispo y el obispo le tituló como santo padre entonces en la documentación se le conoce como santo padre Dulquito y y aquí sí ahí tendría que poner arriba Gomesano que este es el autor de este códice que sería el primer organizador del monasterio el primer organizador o por lo menos el primero que se conoce y ya que anteriormente nada se sabe porque estamos en el 950 el monasterio se fundó en el 924 han pasado 26 años y pues seguramente él ya estaría por ahí organizando ¿Quién es este entonces? ¿Es Vigila o es Gomesano? Si fuera Vigila significaría que en el códice Vigilano Vigila saldría dos veces porque todos conocéis la imagen más famosa del códice que es la galería de retratos que son 9 retratos en el que está Vigila y si este también sería Vigila saldría dos veces y significaría que de los 4 nombres de escribas que conocemos el único que no tendría representación sería Gomesano y Vigila saldría dos veces entonces se podría casi afirmar que este es Gomesano y también porque seguramente con toda probabilidad sería el maestro de Vigila y además del maestro sería que le permitió a Vigila escribir su primer documento que en el mismo año de la visita del obispo de Lepuy en el 950 Vigila escribe un documento de aceptación del monasterio de San Prudencio de Monteraturce lo que significa que el monasterio se amplió y que Vigila escribió su primer documento y entonces como agradecimiento también por eso y por haberle enseñado con casi toda probabilidad yo por lo menos creo que sí sería Gomesano y aquí tenemos la representación de Gomesano entregando su libro al obispo Gotescalco que como vemos aquí él tiene ropajes muy humildes un hábito de monje sin más le entrega su códice y este lo reconocemos no solo porque en el códice Vigilano lo bueno es que no se diferencia socialmente pinta a las personas por el tamaño del dibujo como si se hace en otros códices y este sitúa siempre a las personas a la misma altura pero la diferencia está en que el obispo está sentado en un trono que está dicho que es más importante que el monje y también otro elemento interesante es que lo pinta con rojos y con rojos y azules y el rojo y el azul en la edad media y en la edad moderna estaba reservado solamente a la Virgen María y a San Juan porque eran los colores más caros y entonces estaban muy restringidos bueno pues el libro que escribe o que le manda que le encarga a Gómezano es de virginitarse a San Juan María sobre la virginidad de la Virgen María y lo escribió San Ildefonso en el siglo VII que está dividido en doce capítulos y no solo está escrito en letra minúscula visigótica no tiene viñetas ni dibujos algo que es que quizás le quita protagonismo respecto al virginano y y bueno escrito en un pergamino pistógrafo y demás y también otra cosa que cabe destacar es que está copiado en el códice parmesano que este códice está en Parma en Italia entonces Agrivela también está en Italia y bueno aquí os he puesto la estructura pero tampoco vamos a hablar mucho está el tratado de Pascual Radberto sobre el cuerpo y la sangre de Cristo el opus plodacimo que también se cree que lo escribió San Ildefonso una carta dedicatoria que esto sería muy interesante porque se la dedica Gómezano a Gótez Carco y ahí es donde sabemos que tenía mucha devoción el obispo por la Virgen María esto sería autoría propia de Gómezano no sería copia luego la prefacción de San Julián de Toledo sobre la Virgen sus comentarios que hizo a este libro y luego ya el grueso del libro sería la propia obra de San Ildefonso y luego una oración que el propio obispo refería por las niñas luego los siguientes textos que nos encontramos ya no son códices pero no tiene menos importancia que el código anterior porque estos no son copias sino que son escritos inventados por el aval salvo que consiguió el mayor periodo de esplendor del monasterio también en el escriptorio y por tanto se piensa que este hombre fue muy aparte de muy culto que le interesó mucho la cultura y potenció mucho el escriptorio en tanto que él mismo se atrevía a componer literatura y escribió textos sueltos sobre todo litúrgicos que era lo que interesaba en la época como himnos oraciones antífonas y misas pero su obra más importante fue Liberus Arregula Sancti Benedicti era una regla era una adaptación de la regla de San Benito que regía en el monasterio de San Martín pero orientado hacia un monasterio femenino y tiene una dedicatoria a su propia hermana que era monja entonces esto también nos trae una teoría nueva para Albelda si leís el libro de las tapias del profesor Urbano Espinosa ahí habla de las iglesias de las tapias porque había dos iguales en el mismo sitio para monjes y otra para habitantes o una incluso para hombres y otra para mujeres si además tenemos un texto de la época solo para mujeres no sé si habría que seguir indagando a ver si tiene algo que ver y sin duda este Abad también fue el que animó a Virgila a escribir su su código o hacer su obra y ya entramos con el código Virgilano que se escribió entre los años 974 y 976 y otro argumento más para confirmar que Gomesano fue el maestro de Virgila es que para hacer una obra tan importante ni tenía Virgila ni tenía que ser muy joven ni tenía que ser muy mayor para que tuviera una letra muy recta y muy segura y no hacer una obra de calidad y si sumamos fechas desde el 950 que había escrito su primer documento hasta el 976 pasa 26 años y Virgila ya sería un hombre pues de 40 o 45 años podría tener y por tanto estaría encajaría en las fechas clarísimamente de que uno fuera el maestro del otro entonces de Virgila sabemos que por lo menos su vida activa dentro del escriptorio sería de 33 años desde el 950 que escribió aquel documento hasta el 983 en que escribió esta concordia entre los monasterios de una generidad venda por unas tierras que se sabe que era él entonces ya si era una persona quizás mayor para la época y algún autor también habla por ahí de que puede haber un códice vigilano perdido que sería una copia de el códice vigilano auténtico y esto viene también a a remarcar esa idea de que fue antes el códice vigilano o el emilianense porque por supuesto los de San Millán siempre van a intentar que el más viejo sea el suyo pues el más antiguo es el códice albeldense por lo menos 20 años más antiguo y el códice emilianense estaría copiado o por lo menos basado en el códice vigilano y entonces se piensa que este códice podía haber sido en el que se basara el emilianense entonces estaría entre medio de los dos pero sin duda el de Albelda fue mucho más antiguo bueno 20 años más antiguo que el emilianense entonces ahí tenemos nuestra importancia también bueno luego la estructura también muchos autores hacen una estructura cada uno la suya propia pero al final he intentado cuadrar muchos de estos y más o menos encaja sería 429 folios estamos hablando de algo bastante bueno no son folios que son pergaminos entonces estaríamos hablando de algo bastante importante tendría textos variados y diferentes luego durante 20 páginas que esto sí que es curioso porque de estos textos aquí estaría el autorretrato de Vigila o el de Gómezano en esta introducción del libro y tengo recogido seis poemas en el que se han demostrado la autoría de los autores y se dice que dos son de Vigila y los otros cuatro de su compañero Sarracino incluso leí un artículo en el que hay un estudio hecho palabra por palabra de quien escribió cada palabra de todo el códice entre Vigila y Sarracino y entonces a García que se le llama Discipulus sería más el encargado de elaborar el pergamino de estructurar y de adaptar el códice y de hacer incluso las miniaturas o los dibujos del códice o sea que su labor tampoco sería menos importante que la de Vigila y participaron sin duda los tres en la elaboración del códice luego estaría Liber Canónum que recoge las actas de los concilios regionales hispanos de todos los concilios que se celebraron en Hispania desde los romanos hasta hasta el siglo X entonces es algo bastante importante que se recoge aquí y después algo que me parece mucho más curioso es el crónico anabeldense que se sabe que es una copia de otro códice anterior pero que no se conserva entonces el primer texto original de este texto sería el códice Vigilano y ese texto se escribiría en la corte en la corte asturiana en Oviedo y entonces realizaría la monarquía y demás y y aquí nos encontramos uno de los elementos más curiosos de todo el códice que para hacer una historia de los números tenemos que sin duda visitar el códice Vigilano porque Vigilano recoge los números aunque vemos que el 5 y el 4 todavía no están escritos como los escribimos actualmente la importancia que tiene esto es que es la primera vez en Occidente que se escriben que se representan los números arábigos en un reino cristiano entonces es de Europa no solo de esta zona y los escribe de izquierda bueno los escribe de derecha a izquierda ¿por qué? porque esto nos hace pensar también en la gran cultura que tenía Vigila que no solo conocía textos latinos sino que además conocía textos árabes y esto nos podría hacer pensar que estarían introduciendo textos árabes en la biblioteca del monasterio o que por lo menos Vigila estarían tratando de enseñar a utilizar estos nuevos números que facilitan mucho las cosas a la hora de contabilizar para los asuntos diarios del monasterio y como los árabes escriben de derecha a izquierda pues Vigila no tendría o no se dio cuenta o eso y él los copió tal cual pero es el primer texto la primera vez que aparecen los números en un texto cristiano y para que veáis porque esto me ha sorprendido mucho esto lo vi ayer pensaba que tenían mucha importancia dentro de la página y resulta que son una línea más del texto que los tenemos aquí entonces no se les ha dado ninguna importancia de lo que ha supuesto posteriormente que es la primera vez que aparece y bueno luego tenemos aparte del crónico nalbelense las epístolas de decretales que serían 103 de cretales pontificia es decir textos de los papas que podemos estar hablando de varios siglos y de muchos papas que estarían recopilados en este mismo documento y luego vendrían varios forios con textos como tratados de San Jerónimo de San Genario de San Ildefonso y las biografías de Julián y de Salvo de Albelda la biografía de ese abad que hemos comentado antes que era muy culto y entonces otra de las cosas que hizo Vígila fue la biografía de este hombre al que tan agradecido le estaba y por tanto otro texto autoría propia de Vígila y luego ya la sexta parte sería lo más importante del Códice la Lex Visigotorum o la Liber Judicum Sat Aptius que esto o el cuero juzgo como queramos llamarlo esto tiene la mayor importancia de todo porque como he dicho antes que iban a tener importancia los visigodos en el Códice pues está aquí que los reyes visigodos se encargaron recopilar toda la legislación vigente que existía en su reino y que era bastante importante y eso se traspasó al Códice alberdense y entonces está ahí recopilada toda la ley visigoda que existía y luego tenemos unos textos antijudios sin mucha importancia de eso pero al tener aquí también el texto jurídico también nos podemos hacer idea de esa vinculación que había entre el mundo religioso y el mundo jurídico un monasterio o el Abad también ejercía el cargo de señor jurisdiccional o sea podía actuar de juez entre los delitos y demás cometidos entre sus habitantes el señor territorial a la vez que el señor espiritual y mezclar en un Códice escrito por un monje en un monasterio la ley jurídica pues está nos hace nos lleva a la idea de esa vinculación que lo religioso y lo político estaban totalmente de la monada y luego os he puesto esta imagen aquí que todos conocéis con el nombre de estos reyes de los nueve de estos personajes los seis reyes y los tres escribas que participaron en la elaboración del Códice Serracino Vigila y García y por eso digo que por eso he dicho antes que García también tuvo que tener importancia porque Vigila está en el centro pero es que tanto García como Serracino están en la misma tienen la misma importancia que Vigila en este retrato entonces ninguno era más que otro y entonces los tres o por lo menos los tres se darían la misma importancia en la elaboración del texto aunque luego Vigila tuviera el reconocimiento o el prestigio luego tenemos la primera columna tenemos a Chindas Vinto a Reces Vinto y a Jic son los tres reyes visigodos por eso por el hecho de que recoge el Códice de la Ley Visigoda y estos fueron los encargados de trabajar y de recofilar toda esa legislación luego tenemos a Sancho II Abarca Doña Urraca y Ramiro I que eran los reyes contemporáneos de esta época y muy interesados en conocer este Códice y luego os he puesto aquí otra imagen bastante conocida también que he querido poner la imagen entera de la página porque siempre se andan recortando imágenes y al final no sabemos cómo era el Códice en general y aquí tenemos un episodio de tenemos representado a Noé y a sus tres hijos Jafet, Sem y Kam me ha parecido muy interesante por la historia que cuenta porque si lo vemos así nos puede decir poco aquí también los tres aparecen bueno los cuatro aparecen representados con la misma importancia pero Noé está sobre un trono lo que ella dice que es más que nosotros es del padre pero es que aquí tenemos un mapamundi una de las primeras representaciones que existen del mundo y en el mundo de aquella época solo había tres continentes África, Europa y Asia y coincide no sé si veis ahí en negro que son los tres hijos de Noé Sem en Europa Jafet no Sem en Asia y Oriente Próximo Jafet en Europa y Kam en África y además buscando un poco la historia de estos tres sería más o menos aparte de Adán y Eva y eso sería cómo se distribuyó o la población en el mundo y por supuesto lo más importante sería Jafet que fundó la raza aria la raza indoeuropea y si os suena la raza aria era la raza pura porque incluso Hitler y el nazismo era lo que buscaba entonces Hitler también se está remontando incluso al origen del mundo y de la Biblia de que la raza pura era la que venía del propio Noé luego tenemos Asem que representaría Asia y Oriente Próximo a los pueblos semíticos que daría lugar a los pueblos y lenguas semitas de las que vendría el árabe y el mundo islámico y luego tenemos a Kam en África que el pobre le tocó África y sería el provocador de la situación de África incluso ahora mismo sufriría un castigo divino porque según se cuenta en la Biblia Sem en una borrachera de su padre Noé se acostó con su madre entonces como castigo divino le mandó ser el antecesor de África subsahariana y de todos los pueblos que castiga podemos decir castigados y también son también es el padre de otros dos pueblos muy conocidos que son Sodoma y Gomorra que si os sabéis la historia de Sodoma fueron dos ángeles enviados por Dios fueron a rescatar a Lot sobrino de Abraham y los sodomitas que de ahí viene el término peyorativo que utilizamos fueron a por los ángeles porque son divinos les irradiaron y iban a abusar de ellos entonces salió Lot y les dijo no abuséis de los ángeles abusad de mis dos hijas vírgenes que os las cedo para que abuséis de ellas entonces como castigo divino Dios destruyó la ciudad y por eso utilizamos esa palabra hoy en día también y luego tenemos otro texto desaparecido en gran parte que sería la Biblia albendense que sí que queda un pequeño fragmento que está guardado en lo groño que contiene la parte de la segunda epístola de San Pablo a Timoteo y la epístola a Tito casi completa y representa sería simplemente un dibujo que representa un personaje con báculo en una mano mientras que alza la otra adaptándose así al formato de la letra P o sea sería la letra P con un muñeco que lógicamente si estamos hablando de la epístola de San Pablo pues algo tendría que ver y no sería de Vigila sería de otro escriba entonces podemos hablar de que hubo más escribas pero no se sabe el nombre y pues igual se puede investigar más o quedarnos ahí luego tenemos ya el último texto que este ya no es del monasterio de San Martín sino que se haría en el monasterio de San Prudente el Liber Ordinum esto también nos puede surgir la duda de que ya no hay más referencias al Escriptorium de San Martín desde que se escribió la Biblia desde finales del siglo X esto ya es mediados del siglo XI entonces no sé si podría surgir la teoría de que una vez que se abandona o ya no hay interés en el Escriptorium del monasterio de San Martín quizás se encarga o se organiza el monasterio en San Prudente en Monte de la Turce quién sabe y entonces este texto está fechado en el 1052 que se conserva en el monasterio de Silos se sabe que es copiado de otro manuscrito anterior con contenido litúrgico y lo encargó el presbítero Bartolome por el orden del abad Domingo de San Martín o sea que lo mandó también el propio abad del monasterio y si lo mandó será otro sino a su propio Escriptorium por algo será igual es que no tenía ya Escriptorium y también se cree que este escrito este texto sería presentado al Papa para demostrar la ortodoxia de la liturgia hispánica ya sabéis que la liturgia de comienzos del cristianismo se seguía a la liturgia hispánica que era una excepción del resto de Europa y llega un momento en que el Papa quiere que nos adaptemos toda la cristiandad a la misma liturgia a la liturgia romana que ellos imponían y entonces para argumentar que la liturgia hispánica seguía los preceptos de la Biblia los preceptos de la Iglesia pues se utilizó este texto pero parece que no tuvo resultado porque al final se adoptó la liturgia romana y entonces como se escribió tarde y se utilizó poco se conserva en buen estado este código y ya para acabar vamos a voy a hacer rápidamente un repaso al fin del monasterio que me da rabia también que muchos autores hablan de la decadencia del monasterio desde el siglo XI-XII que estaríamos hablando de 300 años de decadencia que a mi no me parece que sea del todo decadencia sino una vida normal de monasterio normal entonces yo no voy a hablar de la decadencia del monasterio hasta siglo XIII-XIV por lo menos en el año 1045 ya mediados del siglo XI el monasterio de San Martín pasaría al monasterio de Santa María la Real por ese interés que al igual que le pasara a San Martín desde a los comienzos ahora el interés pasa a ser Santa María la Real de Nájera y el monasterio de San Martín pasa a ella entonces un monasterio pequeño que depende de uno mayor que nos estaría indicando más o menos eso además otro hecho que hay que resaltar es que el monasterio también fue sede episcopal ya sabéis aunque la sede nominal era Calahorra estaba en manos musulmanas entonces no podía ser el obispo no podía vivir en Calahorra entonces en esta época residía en el monasterio de San Martín entonces el obispo era al mismo tiempo el abad del monasterio al menos casi durante 60 años en todas en las décadas centrales del siglo XI hasta que posteriormente se reinstuó en Calahorra porque se conquista definitivamente en 1045 pero tampoco corre prisa cambiar la sede a Calahorra y se mantuvo en el monasterio de San Martín también está documentado que en el año 1062 se sacan los libros de la biblioteca entonces se llevan a Santa María la Real entonces si hemos sacado los libros es porque seguramente antes ya no teníamos Escriptorium y tampoco tendría sentido mantener esa biblioteca que no estamos usando es otra teoría posible y luego ya en el siglo XII entre 1167 y 1180 no se sabe exactamente en qué año pero fue entre estos años deja de ser monasterio para ser colegiata y se entrega a los canónimos regulares de San Agustín así vive los siglos sin más trabajando incluso los monjes está documentado que los monjes tienen que dejar las labores religiosas y dedicarse al campo porque ahora sí que ya se puede hablar de decadencia y entonces ya no tendrían los recursos económicos del principio y tendrían que trabajar ellos mismos sus campos para abastecerse y aquí os he puesto igual que antes pero ya del siglo X y XI como lo que os he dicho antes de que las propiedades iban dirigiéndose ya más hacia Calahorra porque en el 1076 todo el territorio de La Rioja pasa ya a pertenecer a Castilla y ya no volverá a manos ni navarras ni musulmanas ni nada ya siempre va a ser Castilla y entonces los reyes castellanos interesan por Santa María la Real y por Calahorra entonces ya no tiene sentido mantener un monasterio en el medio de los dos espacios que no le vamos a dar recursos económicos ni nada si queremos potenciar los otros dos pero sí que se le da a San Martín las posesiones cerca de Nájera y cerca de Calahorra tienen posesiones para estar cerca del poder político de la época y aquí ya el mapa que nos confirma que estamos en Castilla ya Al-Ándalus no se va a acercar hacia nosotros más y aquí está la frontera con el reino de Pamplona o de Navarra que ya seremos siempre Castilla y ya por último en el año 1369 el monasterio el propio rey entrega al señor de Cameros a Ramírez de Arellano el monasterio eso significa que ya tiene muy poca importancia y ya se lo dan a otro señor para que se haga cargo de él y ya en 1435 que no tiene sentido seguir manteniendo a estos monjes en este sitio y se unen con la colegiata de Santa María de la Redonda por medio del obispo don Diogo López de Zúñiga mediante la bula papal de Eugenio IV y el último dato que tenemos ya de la historia del monasterio es que a finales del siglo XV pasa a los Manrique que la casa de los Manrique ya en esta época fueron los amos y señores de La Rioja y de bastantes demás y para como antes hasta más sorprendido que Andrés no lo supiera que muchos no saben que Albelda también está presente en Logroño la catedral de La Redonda no lo es todo la de Logroño no es el centro de La Rioja sino que también Albelda es un poco parte de ese centro porque la fachada de una de las fachadas de La Redonda tiene dos fachadas una de ellas con rememora a San Martín de Albelda a este mismo San Martín haciendo alusión a esa unificación entre La Redonda y San Martín de Albelda y por tanto que también podáis presumir de que Albelda está en la propia catedral de Logroño y por tanto también es parte de la sede episcopal de Logroño como lo fue en el siglo XI y ya las últimas conclusiones rápidamente es que remarcar la importancia como elemento estructurador del espacio geopolítico del monasterio de San Martín en la Alta Edad Media sobre todo en el siglo X el siglo X de la Rejo no se entiende sin Albelda y la historia por lo menos de los códices y de la literatura de la Edad Media sin duda no se entiende sin Albelda y sobre todo la historia del arte también recoge muchos estudios de las miniaturas de las miniaturas que son los dibujos del códice sin que apoyó luego que se utilizó luego en la historia posterior y sobre todo que ya estemos orgullosos de nuestro Escriptorium que nos dio uno de los códices visigóticos más importantes de Hispania y de toda la Edad Media y que fue muy apreciado sobre todo desde el siglo XVI que es cuando el códice se lo regala el conde de Buendía que nadie sabe cómo llegó a sus manos al rey Felipe II y él lo deja en manos del monasterio de la Escoria que es donde hoy se conserva y también gracias a que se lo regalaron al rey hoy lo tenemos porque seguramente si se hubiera conservado en la lenda dudo mucho que supiéramos hoy casi de su existencia y que también tiene poemas de autoría propia o sea que los autores de aquí también escribieron y tiene caligramas que no he puesto ninguna imagen porque no he encontrado ninguna en color pero los caligramas son estos poemas que hacen dibujos y también no creo como se llama tienen textos y que la inicial de cada frase hace una frase por sí sola y muchas de ellas son homenajes pues a otros a avales y a gente importante que pasaron por el nombre de ellos y bueno a pesar de todo se sabe mucho pero todavía tenemos muchas lagunas muchas dudas y para ello creo que es muy importante que formemos parte y que colaboremos todos con la asociación para ayudar a que Albelda sea un centro turístico y que atraiga a mucha gente y que conozca nuestra historia y nuestro patrimonio y que el 25 de abril os esperamos muchas gracias aplausos 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 Gracias ¿Las glosas que aparecen en el codice ardenense o que están en latín o también en castellano antiguo? Las Las glosas Sí, las glosas no he mencionado las que recogías todas el profesor Claudio García Turza pero es que eso es ya exagerado las glosas son la palabra que se intenta traducir es latín y lo que se pone es castellano antiguo el castellano de los originarios porque el castellano propiamente dicho surge en el siglo XI estamos cerca de llegar a eso entonces castellano medio medio que ahora mismo no lo entendería Yo he oído a Mercedes Lázaro decir que es posible que el monasterio de San Martín fuese pasto de una de las razias de Almanzor hacia el siglo XI porque hay un espacio entre el 1000 y el 1050 donde no aparece ningún escrito en el cartulario ¿Tú crees que eso pudo ser? O sea que Almanzor en alguna de las razias pudo destruir el monasterio y eso contribuyó a su decadencia Pues sí pudo ser porque destruyó San Millán de la Cogolla y y claro que no haya fuentes es muy probable pero no sé dónde lo ha visto la profesora Mercedes Lázaro pero sí lo ha visto seguro que pudo ser pero es que el recorrido de sí que está documentado el recorrido que hizo Almanzor por todas las tierras riojanas y no llega en Velda pero ella se basa en que hay una laguna en el cartulario entre el 1000 y el 1050 y como Almanzor tirado cuando fue de las suyas pues es una hipótesis no sé también puede que se pudo haber quemado pero es que parece un poco raro o sea me recuerdo que el monasterio es lo más importante de España durante el siglo X hasta el siglo de oro en el siglo X y en el siglo X desaparece pero también sobre todo por el apoyo de la monarquía en el momento que la monarquía les deja de interés al de su monasterio coincidió coincidió en que fuera a Najera porque Najera era la capital del Reino de Navarra claro primero se empieza con San Millán de la Cogolla se cede se donan a ellos les interesa a San Millán pues en el momento en que les interesa a Najera se olvidan de Alvella porque esto también es que pues cada rey tiene su catedral entonces en el momento que el rey decide fundar Santa María la Real va todo para Santa María la Real y lo demás ya como lo hicieron otros ya ya se queda y lo hicieron los proyectos y lo hicieron los proyectos el día ainson para en el año que los proyectos nos salen y lo hicieron los goat y como lo hicieron los beautifully